¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. ¡Estoy jodido! ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Tú eres. Ten fe. Hola amigos, bienvenidos otro día más al canal de Assassin's Creed Mania. Me llamo Ray Snake Eyes y vamos a hablar sobre una de las mayores incógnitas que nos han dejado en la época actual de la historia de nuestro juego favorito. En este caso toca el turno de hablar de un personaje muy importante como lo fue Lucy Steelman. Y la repercusión que tuvo en el presente como para que al final acabara en la forma en la que nadie esperaba. Así que por ello os lanzamos las siguientes preguntas. ¿Cuál era el plan de Lucy? ¿Era una asesina o una templaria? Y sobre todo, ¿qué la hizo cambiar? Bien, hoy vamos a resolver todas estas dudas, así que prestar mucha atención. Lucy Steelman nació en la Orden en 1988 y fue entregada por William Miles, donde elaboraron un plan que duraría hasta años, para infiltrarse en Abstergo. Para ello, estudió neurociencia cognitiva, una materia con la que la aceptarían en el proyecto Animus. Aunque en la realidad nunca pudo hacer un doctorado por las insistencias de sus profesores en decir que su doctorado era pseudociencia. Y no pudo encontrar ningún lugar en el que la aceptarían con sus ideas. Para su suerte y en la Orden, Warren Bidick la contactó para formar parte del proyecto Animus, por lo que el plan estaba en marcha. Ella se encargaba del mantenimiento y diseño del Animus en su construcción, mientras le mandaba información y diseños a Rebecca Crane, que posteriormente lo usaría para crear el Animus 2.0. Vale, hasta aquí va todo bien, pero ¿cuándo fue que Lucy traicionó a los asesinos? Luego de terminada la construcción del Animus, Abstergo decidió eliminarla por saber demasiado. Pero fue Warren quien la salvó, y decidió tenerla de ayudante en la continuación del proyecto. Por lo tanto, los dos siguieron con el proyecto, hasta haber tenido 16 sujetos de prueba, el más reciente siendo Clay Kasmarek. Un asesino encubierto enviado por William, para que Lucy pudiera ayudarlo a robar información sobre el proyecto y escapar así juntos. Pero años con Warren y aislada de los asesinos hicieron que Lucy cambiara de bando, diciéndole a Warren la verdad sobre sus intenciones. Clay eventualmente entendió que Lucy los había traicionado, pero ya era tarde pues estaba aislado del mundo y sin posibilidad de escape. Después de la muerte de Clay, por lo cual Lucy se sintió responsable, Warren creó el proyecto Sirena, en el que Lucy se acercaría al sujeto 17, conocido como Desmond, y se ganaría su confianza. Cuando Abstergo hubiera terminado de buscar en las memorias de Altair, Lucy fingiría un escape con Desmond para infiltrarse en los asesinos. El plan era que Desmond reviviera las memorias de Ezio voluntariamente y en comodidad. Por eso, lo dejaron escapar y una vez encontrado el fruto, Lucy lo robaría y escaparía. Claro, ¿y ahora qué es lo que pasó? No contaron con que Juno les mostraría la verdad a Desmond y que éste la mataría voluntariamente como confesó en Assassin's Creed 3 en una conversación y no por obra de Juno. Obviamente, el mostrarle la verdad a Desmond fue para el propio beneficio de la precursora, puesto que Desmond necesitaba el fruto para liberarla del gran templo. Claro, amigos, esto estaba todo fríamente calculado. Otra curiosidad es que durante Assassin's Creed Brotherhood, cuando salimos a la intemperie de Monterilloni, podemos ver un rastro con pisadas desde una furgoneta hasta el propio santuario con marcas rojas. Esas marcas, con la vista de águila, se interpretan como enemigas, y eso quiere decir que marcaría a Lucy o supo adivinar que ella era una traidora. También existe otra teoría en la que hace ver que simplemente era un rastro para que los jugadores no se perdieran por el pueblo y supieran regresar al lugar. Daros cuenta que si Desmond en un primer momento vio a Lucy con la vista de águila como un aliado o de color azul, es porque acababa de aprender a utilizar esa habilidad y como tal hace falta perfeccionarla, además de que no es perfecta. Bueno amigos, espero que os haya servido este más que útil vídeo para seguir comprendiendo la historia de nuestro juego favorito, gracias sobre todo a nuestro compañero Dipson, que nos ha expuesto y resuelto todas estas incógnitas que hemos ido arrastrando tiempo atrás. Espero que os haya gustado este vídeo y lo más importante, nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!